amigos y amigos youtube estamos aquí en un nuevo vídeo se preguntarán que por qué no se ve tu cara pues simplemente yo no quiero mostrar mi cara será en otro vídeo lo que le vengo a avisar que haré una copa no haré una copa creado voy a hacer un torneo llamado copa western en ese torneo lo voy a hacer en el juego de western revolution 3d y va a lo siguiente que cómo va a ser la cosa y si que voy a utilizar si quieren participar son cinco cupos que va a haber son cinco nada más voy a utilizar cinco suscriptores como que cinco me van a parar en participar en esta copa wesley va a ser una lucha así como las simulaciones que yo hago va a ser igualito pero nada más que va a partir si es que ustedes llegan a participar los suscriptores y va a estar más buena la cosa la simulación va a ser como un torneo como se les repetía anteriormente va a ser un torneo voy a utilizar cinco suscriptores y para poder participar lo único que tienen que enviar son sus texturas personalizadas de ustedes pero sus texturas propias de texto personalizadas como nos vamos a poner en contacto para que nos pueden enviar sus texturas ustedes me escriben en los comentarios nada más hay cinco cupos así que podrás en comentar yo participo van a tener que escribir yo participo y ellos me voy a poner en contacto con ustedes para que ustedes me envíen sus texturas para que ustedes me envíen las texturas y yo ya las anexé al torneo como va a ser la cosa yo voy el primer por ejemplo el que gana la lucha que gana el torneo que se va a llevar de premio en realidad se voy a llevar una tarjeta de play store porque no pero va a ser uno de cinco suscriptores y otro de cinco luchadores ya personalizados se va a sortear todo para que no haya ningún problema y yo así yo no voy a utilizar ninguno de esos luchadores yo simplemente yo simplemente voy a estar narrando yo no voy a utilizar a ninguno de ustedes para que no haya problema entonces si quieren participar escriban en los comentarios yo participo nada más cinco personitas las cinco personitas que digan yo participo son las que ya estarán participando automáticamente el día del evento del evento el día del torneo será el 10 de mayo las luchas estarán por este por mi canal por este mucha lucha ur3d estará por el canal estará toda la lucha semifinales octavos y la final todo esto estará sin y obviamente si ninguno de ustedes llega a ganar la final pues obviamente no se va a llevar nada tiene que ganar la final lo vuelvo a repetir yo no voy a controlar ningún nadie de ustedes para que diga ay tú hiciste que gane este no yo no voy a controlar a nadie para evitar problemas y pleitos lo mismo conflictos y bueno si quieren participar que ya les dije nada más cinco personitas hay el premio una tarjeta de play store será el 10 de mayo a las siete y media comenzará las primeras luchas como le decía se va a sortear todo se va a sortear y nada espero que participen escríbanme los comentarios ah también se me olvidaba que voy a sacar como un tipo previo ah también puede es que puedo también cambiar el premio puedo cambiar yo el premio puede que al último cambio el premio o a lo mejor no bueno espero que participen en nada este si no están suscritos suscríbanse recuerden a más cinco personas y ya se cierra ya si es que ya no por ti quiere participar esas personas simplemente me dicen ya no quiero participar y me anexa a otro que siquiera en el sin si acá de la alias de mayona partici no dan participar se cierra todo ya nada más nadie participa nada más puros luchadores que le personalizados recuerden debe tener sus texturas sus propias texturas personalizadas y bueno espero que participen adiós